¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues hemos explorado, analizado con ustedes el tema de las relaciones políticas y del narcotráfico durante todos estos días desde diferentes aristas. Esto a raíz de la polémica que se generó por esta nota parecida en tres medios de comunicación, Dochebele, Instagram, y por supuesto, Propública, en donde presuntamente el presidente López Obrador en su campaña en dos mil seis habría recibido financiamiento del cártel de Sinaloa. Es una polémica que se ha venido generando, que se ha venido apagando, pero que también nos ha llevado a indagar sobre narcopolítica en otros sexenios. Hemos hablado ya de Peña Nieto, hemos hablado ya de Fox, y en esta ocasión me quiero centrar en el tema Felipe Calderón Hinojosa, con un periodista que vaya que indagó las relaciones de la familia Calderón con el narcotráfico, que le costó su libertad, y que ya al interior precisamente del penal en donde estaba, pudo profundizar precisamente sobre esas historias. Mi querido y admiradísimo Jesús Lemus, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo te va? Un gusto y un placer siempre poder estar contigo en este espacio para poder, este, pues meter, meternos a las entrañas a la tripa del monstruo que es el el narcotráfico. Te agradezco mucho, Tocayo. No, hombre, el honrado siempre soy yo, Tocayo, y pues yo te te preguntaría precisamente, ¿Cómo defines ese periodo de Felipe Calderón Hinojosa en el marco precisamente de la narcopolítica? Bueno, yo yo podría asegurar que la corrupción del gobierno del presidente Felipe Calderón, pues fue la cúspide de las relaciones de el gobierno mexicano con el narcotráfico. Si bien es cierto que ya había relación del narcotráfico con el gobierno desde Miguel de la Madrid y luego con este Salinas y luego con Cedillo y luego con Fox, pues creo que cuando se llega al punto de Felipe Calderón es la cúspide, no hay nada más escandaloso, no hay nada más este profundo en la relación narco con el Estado mexicano que cuando justamente gobernó el país Genaro García Luna con su ayudante Felipe Calderón. Entonces ahí está muy claro, ahí no hay no no hay ni siquiera de duda, mi querido tocayo. Ahí está muy claro, tenemos al secretario, a Genaro García Luna, pues encerrado en una cárcel en Estados Unidos a la espera de una sentencia posiblemente ya el mes que entra y tenemos a un Felipe Calderón que no se atreve ni por equívoco a pasar por Estados Unidos porque seguramente van y lo detienen allá. Entonces creo que está muy claro, más que evidente, las relaciones. Fue cuando yo no yo no diría nada más que hubo una relación, sino que hubo una intromisión del narco para manejar el propio gobierno mexicano en materia de seguridad pública. ¿Cómo operaba tocayo? Bueno, el narcotráfico operaba bien bien simple. Genaro García Luna estaba a las órdenes de lo que se llamaba en aquel tiempo la gerencia o la empresa, también la reconocían, que eran la unión de los cárteles de Sinaloa, de los Damaso y de los Beltrán Leiva. Estos cárteles eran los que le pagaban a Genaro García Luna para que les informara, les sirviera de protección, y les informara lo que hacía la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, para cualquier orden de captura, para que estuvieran pues al alba. Incluso Genaro García Luna utilizaba a estos dos, a estos tres cárteles como propia policía particular, porque le ayudaban a resolver casos de detención, de incautación de drogas, o detención de elementos importantes de otros cárteles, como la familia michoacana, los templarios, setas, golfos, etcétera. Y en esa relación, el cártel de los, el cártel, la gerencia, la empresa, estaba pues pagando a Genaro García Luna, y Genaro García Luna hacía los movimientos que también ellos pedían. Era, yo podría decir que era una simbiosis, querido Tocayo, donde los dos se beneficiaban de esa relación, los dos tenían un beneficio, Genaro García Luna iba por el dinero, el narcotráfico, los grupos del Chapo Guzmán, de los Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva, o del Mayo Zambada, ellos iban prácticamente por la protección. Entonces, uno tenía lo que el otro necesitaba, y se lo suministraban mutuamente. Recuerdo que tú, Tocayo, tú corrígeme, por favor, describes en uno de tus libros, cómo llega a Genaro García Luna a este puesto, y el respaldo que recibe precisamente de los capos de, de Sinaloa, para ser exactos, el caso concreto de Beltrán Leiva, el caso concreto de Ismael, el Mayo, el Mayo Zambada. Ellos, ¿por qué definen que sea Genaro García Luna la persona a la que tienen que apoyar? Bueno, pues, porque primero hay que recordar que el contacto que hace Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande, como enviado de los Beltrán Leiva, de Sinaloa y de los Damaso, como enviado de ellos, el contacto que hacen es allá por julio del 2006, y era cuando Felipe Calderón apenas había sido declarado por el, por la autoridad electoral como presidente electo, fue cuando se consumó el fraude, fue cuando le robaron a Andrés Manuel López Obrador, la presidencia de la república, y entonces ellos estaban en estos tres cárteles en la necesidad de negociar por el presidente que estaba en turno para llevar a un personaje que fuera socio de ellos, y ya tenían ellos un antecedente de con quién habían trabajado con el que era titular de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, que era Genaro García Luna, y el antecedente que tenían es que Genaro García Luna, pues, había permitido, había ayudado a la liberación del Chapo Guzmán en enero del 2001, en la primera parte de la administración de Vicente Fox, ya había ayudado a fugarse de la cárcel de Puente Grande al Chapo Guzmán, y eso, eso era una, una, una carta de presentación de que podía ser un gran socio, y además había estado respaldando algunas acciones del cártel de Sinaloa cuando fue titular de la AFI. Por eso, los tres, los representantes, hablemos concretamente de Arturo Beltrán Leiva y del Bayo Zambada, deciden que sería bueno proponerle al presidente electo Felipe Calderón que pusiera alguien a modo en ese cargo. Ahí se conocía a Genaro García Luna como el licenciado. Sabemos que no es licenciado, pero el nombre clave dentro del cártel de Sinaloa de García Luna era el licenciado, y por eso proponen al licenciado, a Genaro García Luna, como la pieza que estaría al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, y se la proponen a Felipe Calderón. El que hizo la propuesta fue justamente Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande. Incluso hay un pago de 20 millones de dólares a Felipe Calderón que se lo entregan, y en esas administraciones que le dan dinero porque se lo dan en partes, algunas de ellas las hizo y las entregó el propio Sergio Enrique Villarreal Barragán en la residencia oficial de Los Pinos. Por eso, entre julio y entre diciembre que toma posesión, del 2006, que toma posesión Felipe Calderón, en ese lapso comienza a barajar la posibilidad de quién va a ser, y es cuando comienza a negociar, y es cuando llama a Genaro García Luna, aunque hubo algunas voces dentro del gabinete presidencial que ya estaba conformándose, que le, como Chertorinsky, por ejemplo, que le dijeron, no metas a este personaje porque trae mala reputación, incluso hablaba, se hablaba de que funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, el propio Alejandro Gersmanero en aquel tiempo, se le acercó, se acercó con Felipe Calderón, porque había una negociación de que entrara Gersmanero al equipo de Calderón, y también le advirtió de que Genaro García Luna tenía nexos muy profundos con el narcotráfico, sin embargo, no quiso escuchar, Calderón no quiso escuchar, y finalmente entronó a García Luna, y pues ya conocemos la historia de cómo fue la putrefacción del gobierno federal. ¿Por qué no habrá querido, yo sé que puede ser una especulación, Tocayo, pero ¿por qué no habrá querido escuchar Calderón? ¿Qué tanto pesó este compadre de Coahuila, del que tú has hecho referencia en tus investigaciones, tanto este hombre que si no mal recuerdo se apellida Anaya, ¿no? ¿Qué tanto pesa él en esta relación de Calderón con el grande, por ejemplo? Yo pienso que fue una decisión grupal, yo creo que fue Anaya, fue el propio secretario general de la defensa, este Galván, el que estuvo con él, lo que más, los que más avalaron ese nombramiento. Por supuesto, Guillermo Anaya, que en aquel tiempo era senador de la república, pues por supuesto que fue un peso muy importante, porque era, era de la conciencia, era de los que le hablaban al oído al presidente Felipe Calderón, y creo que fue muy, muy, muy fuerte el peso de Guillermo Anaya. Por eso el grado de compadrasgo que tienen, por eso ese bautizo allá, y creo que el peso de Anaya pudo haberse debido a que el cuñado de Anaya, de Guillermo Anaya, Hernán, es hermano de Sergio Enrique Villarreal Barragán. Entonces, yo pienso que por ahí estuvo mucho picándole la, pues no, no, no la curiosidad, sino picando su intención para promover al propio García Luna, porque también les le podría significar en algún momento un beneficio para el propio Guillermo Anaya, porque a final de cuentas, si llegaba el hombre que estaba proponiendo, el hermano de su cuñado, que era Sergio Enrique Villarreal Barragán, pues sin duda alguna tendría una, una muy buena posición dentro del gabinete de su compadre Felipe Calderón. Oye, y en el tema, por ejemplo, tocayo, ya de esta familia, y aquí toco el punto que lamentablemente tú, tú padeciste de manera directa. A nivel federal se habla del cártel de Sinaloa, pero a nivel Michoacán había esta relación de, tú corrígeme, de Luisa María Calderón conservando Gómez la la tuta, es decir, con otro cártel, un cártel que, insisto, tú corrígeme, llegó un momento en que era rival también del cártel de Sinaloa. Sí, esa fue la característica del gobierno de Felipe Calderón, que se pudo, aun cuando el gobierno federal estaba a las órdenes del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva y de los Damaso, aun así, eso le daba de todas formas una posibilidad de juego para poder negociar y acercarse con otros cárteles sin que supieran los otros que tenían esa relación. Entonces, mientras por un lado tenían control con eso, con la empresa de Sinaloa, por otro lado también se pudo pactar con los Zetas, con el Golfo, con Juárez, con el cártel de los Arellano Félix, y también, por supuesto, con la familia michoacana y el cártel de los Templarios. Había pequeños emisarios que hacían esa negociación, pues, por eso vemos la estructura de cómo gobernó Genaro García Luna, y Genaro García Luna, por ejemplo, le encargaba a Luis Cárdenas Palomino, negocia con la familia michoacana, y le encargaba, por ejemplo, a Facundo Rosas Rosas, tú con los, con el cártel de los Zetas. Entonces, tenía personajes muy cercanos a él, que los acercaba sin que Genaro García Luna estuviera presente, tenía, pues, una extensión, y en el caso de la familia michoacana, esa extensión incluso fue antes de que llegara el propio Genaro García Luna al control de la Secretaría de Seguridad Pública, desde que el gobierno, desde que Felipe Calderón intentó ser presidente, gobernador del estado de Michoacán, que no, no lo quisieron los michoacanos, desde entonces, ahí, Luisa María Calderón ya había pactado, ya se había acercado al grupo de la familia michoacana, a grado tal que te digo, hubo una relación mucho, mucho, muy estrecha, por un primo de ellos, que tenía conexión con la familia michoacana, y que hacía préstamos a empresarios, y que cobraba altos intereses, pero ya había esa relación, ya había, ya existía esa relación de, antes de que Felipe fuera presidente de la república, ya existía la relación de la familia michoacana con la familia de Felipe Calderón, ya estaba, se, obviamente se fortalece cuando llega Felipe Calderón a la presidencia de la república, y por supuesto, la familia michoacana encabezada en aquel tiempo por Servando Gómez Martínez La Tuta, pues le brillaron los ojos, porque iba a tener conexión directa con el propio presidente de la república, pero la conexión siguió ahí, con Luisa María, y siguió, y siguió durante todo el sexenio, recordemos simplemente Luisa María cuando, cuando metió al Senado de la república, a un supuesto grupo de empresarios michoacanos, que no era otra cosa más que miembros del cártel de los caballos templarios, o sea, esa relación siguió andando, eh, no, 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 no creas que fue como fortuita, o que se acabó cuando se acabaron los pagos de seguridad, o sea, esa relación siguió andando, y eso, por supuesto, que nunca lo tocaron en público muchos medios de comunicación. Claro, es decir, que los calderón siempre estuvieron vinculados de una u otra manera al narcotráfico. Siempre. Tanto local como, como bien lo señalas, a nivel federal, pero local en Michoacán, que de ahí son también ellos. Ah, sí, por supuesto, por supuesto que sí, mira, y qué tan, qué tan continuarán los nexos del narcotráfico de la familia de los calderón con el cártel Michoacán, que bueno, Luisa María Calderón trabaja como, fíjate, es, es funcionaria del ayuntamiento de Zamora y está encargada de la estrategia de, para combatir la delincuencia organizada, o sea, ahí en Zamora, nomás, nomás para que, para que, para que calcules cómo siguen las relaciones del narcotráfico de esta señora y de esta familia con esta organización criminal. Oye, Tocayo, ¿en qué momento, en qué momento se rompe esta relación entre el cártel de Sinaloa o una facción del cártel de Sinaloa con el gobierno de Felipe Calderón? Bueno, hay, hay un rompimiento, comienza un rompimiento porque se comienza a romper la, la, desde adentro se comienza a romper la alianza cártel de Sinaloa con los Beltrán. Ese rompimiento ocurre en enero del dos mil ocho, cuando al cártel de Sinaloa, el cártel de Sinaloa, siendo informante de Genaro García Luna, le piden que se deshaga, que le, que, que elimine a Alfredo Beltrán Leiva, porque el Chapo Guzmán estaba sospechando de que la muerte de, de, de alguno, bueno, de la muerte de uno de sus hijos había sido por ordenada por el cártel de los Beltrán Leiva, y comienza esa, 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 esa desconfianza entre los dos cárteles, Sinaloa y Beltrán Leiva, y allí es donde comienza a romperse. El Chapo Guzmán le informa a Genaro García Luna, donde se encuentra Alfredo Beltrán Leiva, y se da la captura en enero del dos mil ocho. Ahí comienza a romperse la relación Sinaloa con los Beltrán. Cuando se rompe la relación Sinaloa con los Beltrán, Sinaloa también comienza a recular con el gobierno federal. Comienza a retirarse, comienza a dejar de pagar algunos servicios de protección a la, al, al gobierno a través de Genaro García Luna, y comienza como a ya no tener mucho acercamiento, porque ese acercamiento lo estaba acaparando en todo momento el propio Alfredo Beltrán, perdón, Arturo Beltrán. Arturo Beltrán fue más directo, él se entrevistaba directamente con Genaro García Luna, cosa que nunca hicieron el Chapo Guzmán, ni tampoco el Mayo Zambada. Ellos se mantuvieron replegados, no quisieron, y el que continuó haciendo esa relación fue Arturo Beltrán Leiva. Por eso, Arturo Beltrán Leiva comienza a llevar así que todo el agua a su molino, toda la seguridad que le garantizaba el gobierno federal, él la canaliza para su grupo, para el cártel de los Beltrán, y deja fuera de la protección al Sinaloa y a los Damaso. Los Damaso ya vemos que luego cómo terminan, este, todos, este, huyendo, pero eso es ya en el gobierno de Felipe, de perdón, de, de Enrique Peña Nieto, pero en el gobierno de Felipe Calderón, Arturo Beltrán Leiva fue el que amasó toda esa, esa protección para su grupo, y dejó descobijados a los de Sinaloa y a los Damaso. Oye, Tocayo, ¿hay algún rompimiento en alguna ocasión entre Calderón y García Luna? No, no hay, no hay nunca un rompimiento, ¿eh? No hay un rompimiento, siempre se mantienen, hasta tengo entendido, y donde sé, siempre estuvieron sólidas las relaciones, nunca se enfriaron, es más que tú dijeras un punto en que hubo un quiebre, un choque, un reclamo, nunca, nunca porque Genaro García Luna, como lo he dicho, era invasivo y y absorbente, entonces llegaba y donde se planteaba frente al presidente, hacía quedar, hacía que Calderón se hiciera todavía más chiquito, entonces no hubo, porque siempre hubo esa situación de relación de dominio de García Luna sobre Felipe Calderón, y aunque Felipe Calderón era el presidente, quien en realidad mandaba en materia de seguridad pública, siempre fue Genaro García Luna, entonces no hubo un punto en el que hubiera un reclamo, un quiebre, no, no tengo yo este ningún antecedente de ese de ese tipo, y vaya que he investigado, y vaya que que he preguntado, y vaya que sigo documentando esa esa relación de extraña relación de Felipe Calderón con Genaro García Luna. Sí, porque ahorita que te escuchaba con mucha atención, me recordaste lo que declaraba el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, en este libro, en donde hace referencia a la relación entre García Luna y Felipe Calderón, y donde dice que la relación de poder era absurda, es decir, el presidente le respondía al ministro de justicia y no precisamente al al revés, y es algo que tú has denunciado ya desde hace muchos, pero muchos muchos años, y te lo pregunto también porque en el marco de este juicio que se libró con García Luna, incluso hoy, que sigue abierto un proceso en Miami, que tiene que ver con cuestiones, perdón, en Florida, que tiene que ver con cuestiones financieras, Felipe Calderón sigue negando que él supiera cualquier cosa, que él supiera que García Luna se comportara de esa manera, o minimizando el trabajo de Genaro García, García Luna, y a lo mejor es una obviedad lo que te voy a preguntar, querido tocayo, después de esta excelsa exposición que nos has hecho, pero ¿a qué se debe esto? A una verdadera actitud cínica, a una actitud que dice, si yo reconozco cualquier tipo de cosas vienen por mí, ¿no? O simple y llanamente a una postura de un hombre que está rebasado completamente ya por su propia por su propia historia y que asume incluso la autoridad moral de criticar tanto en México como en Estados Unidos cuestiones que tienen que ver con este la seguridad. Híjole tocayo, no me gusta lo que te voy a responder, de lo que he visto y que lamentablemente son de esas cosas que dices, no puede ser, pero aquí tú sabes que yo sería el último en defender la inocencia de Felipe Calderón, pero en aras de la honestidad y del buen periodismo que practicamos tú y yo, hay que decir las cosas como son. Yo creo que Felipe Calderón sí hubo cosas que no conoció, por la propia autoridad que tenía Genaro García Luna, hubo cosas que ni siquiera tuvo así como decirle la delicadeza de decirle estoy haciendo esto o está pasando esto. Creo que sí pudo haber porque la capacidad de Genaro García Luna es mucho, mucho mayor ahí y hablamos de capacidad intelectual, es mucho mayor que la de Felipe Calderón. Deja tú lo demás, pero sí hubo cosas en las que Felipe Calderón no depositaba, es más, ni siquiera la confianza, ni siquiera las notificaba a Felipe Calderón. Entonces Genaro García Luna sí estuvo siempre al tanto de todo y lamentablemente pienso que sí puede ser, sí puede ser el hecho de que Felipe Calderón hubo cosas que hasta él ignoró, porque seguramente esa negociación, esos acuerdos a los que llegó García Luna con el narcotráfico, no tenía necesidad de decirlos, no tenían ni siquiera necesidad de rendirle cuentas económicas hacia dónde estaba destinando el presupuesto, cómo se lo estaba gastando, cómo se estaba financiando, cómo estaba obteniendo con una empresa, presta nombre, algún contrato de beneficio, o sea, eso sí queda muy claro, la mente de García Luna, una verdadera mente criminal, sí estaba más expandida que la del propio Felipe Calderón. Y te digo, con dolor de mi corazón, tengo que decirte lo que yo pienso, lo que he investigado, que considero que nunca, que más bien que hubo momentos en los que García Luna no informó completamente a Felipe Calderón. Si bien es cierto y partimos del principio de que no hay una hoja que se mueva dentro de la burocracia federal sin que la sepa el presidente, creo que ese paradigma se rompe con Felipe Calderón. Felipe Calderón dejó muchos, muchos huecos, y no nada más en esa área, también hay que decirlo también, o sea, no era el único que le ocultaba cosas, había otras dependencias también que, que no le, había cosas que no le informaban. Entonces, sí, efectivamente, ahí yo sí, híjole, digo, se me parte el corazón decir esto, que creo que Felipe Calderón sí hubo cosas que no sabía, ¿sí? Pero el que no las haya sabido no quiere decir que no sea responsable. Él, él fue responsable de poner a, a, a Genaro García Luna desde el momento en que recibió dinero del narcotráfico, y con eso es suficiente para que sea responsable, ¿sí? El hecho de que no las haya, no las haya sabido, pues bueno, esta vez por tarugo, eso es otra cosa, ¿sí? Pero, pero creo que sí hubo cosas que, que Genaro le escondió a Felipe. Y finalmente, quiero tocar yo, el papel de la DEA, García Luna es detenido, pero durante el tiempo que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, lo destacaron, lo aplaudieron la propia Hillary Clinton como Secretaria de Estado, la DEA misma reconoce a Felipe Calderón como un presidente colaborador en toda la extensión de la, de la palabra, hemos escuchado a republicanos hablar en esta época donde ellos dicen, preferimos a Calderón, Calópez Obrador, es decir, el papel de la DEA con García Luna y con Calderón. Bueno, hay que partir de un principio, que yo tocayo, la DEA, no la, no la podemos entender como una agencia de combate a las drogas, porque no lo es, es una agencia que administra a los cárteles de drogas en el mundo, y por lo tanto, podría ser para mí, desde mi punto de vista, el principal cártel de las drogas que existe en el mundo, porque este tiene, cuando quiere, tiene relaciones con grupos del narcotráfico, por ejemplo, podríamos hablar, la DEA está presente en el narcotráfico mexicano, pues desde que está, desde que, desde que nació el narcotráfico mexicano está presente la DEA. Entonces, ellos han tenido forma de hacer capturas, de destruir cárteles completos, pero prefieren jugar, porque les beneficia, es un juego económico a final de cuentas. La DEA mantiene el control de todos los cárteles, porque la DEA tiene infiltrados en todos los cárteles mexicanos. Si la DEA quisiera destruir, acabar un cártel, no termina. Tienen la información suficiente para ello, pero no lo quieren hacer porque les conviene, porque al final de cuentas representa un mercado económico bastante bueno para la entrada de armas, por ejemplo. Bastante bueno para la economía norteamericana. Si vemos ese principio de que el cártel de las drogas, solamente administra, la DEA, solamente administra a los cárteles de las drogas en México, pues vamos a entender que también la función de la DEA es, a veces, es diplomática, a veces influye mucho en lo diplomático, influye en lo económico, influye en las relaciones bilaterales México y Estados Unidos. Cuando quieren golpear a alguien, pues salen a golpear a alguien. Cuando quieren proteger a alguien, lo protegen. Ahí está, digo, podemos hablar de muchos, muchos casos. Muchos casos podemos, nos puede venir a la, a la mente y a la memoria. Por ejemplo, el cártel de Cienfuegos. Cienfuegos realmente, allá fue y tenía todas las pruebas y en México viene y lo libera Alejandro Gersmanero, lo libera el gobierno mexicano. ¿Por qué ya no hay una investigación sobre el propio este general Cienfuegos? ¿O acaso eran mentiras lo que estaba diciendo? No, lo que pasa es que ellos administran y en función de eso sueltan o jalan hilos y ellos quieren, ellos son un brazo político muy importante para el gobierno norteamericano con el que someten a ciertos gobiernos y lo que yo estoy, estoy este, viendo es que cada vez se evidencia más que la DEA no viene, no quiere llegar a México a combatir el narcotráfico, ni está pensando en el combate internacional del narcotráfico en México. Solamente está pensando en la administración con fines políticos y así va a ser, así va a ser mientras los cárteles de las drogas en México le representen una utilidad económica al gobierno norteamericano y una utilidad diplomática también. Siempre es un honor y un placer para tu servidor Tocayo escucharte y platicar contigo. No hombre, Tocayo, siempre le agradeció, soy yo y aquí estoy a tus órdenes, siempre ya sabes, te mando un fuerte abrazo con cariño.